Música Buenas noches, Buena Ventura ¿Cuáles están ustedes? Todo marico, Dios y Corazón ¡Qué rico las de Venezuela! Música Te juro que te amo Afuera está lloviendo Adentro estoy temblando porque tú te vas Muy pronto partirás Tres desconocidos brujos tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello resto tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está gritando El tren está gritando No lo escucharás No te escucharé Te falta fumar Que hoy te faltaré Conmigo Conmigo se va Conmigo se va el mundo El tren está gritando El tren está gritando Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Te quedas tú A ver con la aventura Con la aventura Con la aventura Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Allá atrás Fuerte Ok Vamos a hacer más fuerte Tres Cuatro Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te quedas tú